Muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi, capital de la India, donde a esta hora arriba la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien por instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cumplirá con una extensa agenda de trabajo en este país asiático, el de mayor población del planeta. Una visita de trabajo que permitirá afianzar los lazos de amistad y cooperación con esta hermana nación y reafirmar el compromiso de consolidar el nuevo mundo sin hegemonismo. La reciben autoridades de la Cancillería de este país y la embajadora de Venezuela acreditada en Nueva Delhi, Capaya Rodríguez. En los últimos años, Venezuela y la India han dado pasos significativos en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales, ampliando la cooperación en áreas como el comercio, las inversiones y promoviendo las energías alternativas. Además, con la firma de importantes convenios en los sectores de las industrias farmacéutica y energética. Con más de 60 años de relaciones diplomáticas, Venezuela y la India mantienen sólidos lazos de amistad y cooperación comercial estratégica, fundamentados en principios como complementariedad y el respeto mutuo entre los pueblos. Es la información que podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar nuevamente el contacto a Caracas. Adelante.